El director de la Escuela de Danzas El director de la Escuela de Danzas Un placer que nos atiendes, un poco de tu tiempo en este primer día Comienzo del ciclo de danzas de 2015 para la escuela ¿Qué expectativas tenés? Los objetivos que se han planteado Que nos cuentes un poco de todo Bueno, muchas gracias Y bueno, arrancando el año Primer día de clases con el grupo más chico De 3 a 5 añitos Así que bueno, arrancando Ahí empezando con papis nuevos, chicos nuevos Muy buena expectativa Ahora el mes de abril tenemos El segundo congreso patagónico del IDAP A nivel A nivel Patagonia Así que bueno, más que contento Se hace acá en Truncado, lo organizamos nosotros El cual consta de una noche de espectáculos Cursos todo el día Y el día viernes una sesión académica Que es un espectáculo armado Estamos diciendo que digamos que es el primer evento En el cual está presente la Escuela del Fortín de Salud Exacto, toda la escuela va a estar bailando el día del espectáculo Los profes vamos a estar bailando el día de la sesión académica Y bueno, después curso todo el día Desde la mañana hasta la noche Así que un fin de semana Es a fines de abril 23, 24 y 25 Así que bueno, arrancando el año con todo Y con muy buena expectativa En cuanto a las inscripciones Bueno, se han subado seguro más niños Más jóvenes que quieren aprender un poco el folclore Más los chicos que ya están Y que van creciendo Y se van cambiando digamos de edad Y estar con otros más grandes Exacto, sí Si los chicos crecen Todos crecemos Nos toca a todos Pero bueno, muy buena expectativa Muchos padres nuevos Que eso es lo importante Y todos los chicos de la escuela Que bueno, ya son una familia Y se van sumando de a poco Así que bueno, más que contentos De cómo encaramos el año Las inscripciones Nosotros estamos a partir de las 6 de la tarde Hasta las 9 y media Todos los días de lunes a viernes Así que la gente que quiera aprender Acercarse Bueno, charlaremos Y no hay ningún tipo de drama Así que bueno Arrancando el año Muy bien, gracias a Dios En nuestra casa Que ya es el segundo año Desde que la levantamos Así que más que contentos En cuanto a Bueno, además del evento este que se acerca Tienen planeado ya algún viaje Otros eventos Otros proyectos Que ya lo hayan Tenido pensado Desde el año pasado Claro, sí, sí, sí Viajes siempre Tenemos planeado Bueno, San Julián Piedra Buena O sea, todo lo que es acá Por la zona Comodoro En el Día Nacional del Folclore Ya son invitaciones Fijas Todos los años Así que bueno Vamos cambiando de grupo Para que viajen todos Así que Más que Más que satisfactorio este año Como vos bien decías A los chicos Desde Justo está el grupo De 3 a 5 años Y que yo tengo Con chicas que hoy en día Están Por entrar en el ballet A bailar conmigo Y uno las tuvo alumno Que es un orgullo para uno Desde muy chiquita Así que más que contentos Bueno, te agradezco mucho Que nos hayas andado nuevamente Bueno Y ojalá que comiencen De la mejor manera Y que lo terminen Con mucho más éxito Y bueno Y gracias como siempre Bueno, gracias a ustedes A toda la gente del canal Siempre acompañando A la cultura A las diferentes escuelas Así que bueno Más que contentos Que se acerquen Gracias